Yo pensaba ser tu sueño y quererte toda la vida Ahora sé que tú me traicionas, buscaré otra quien me quiera Andarás de brazo en brazo, andarás de celo en celo Así seguirás caminando, hasta encontrar tu desengaño ¡Ay, ay, ay! ¡Mada sanciones! ¡Nos ha cegado en los ojos! ¡Ni cerrar el corazón! ¡Uno ponte! ¡Es el carinete! ¡Vamos, Lunga! ¡Wus, wus, 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 wus! ¡Aquella domita verde te miro, te miro! ¡Aquella domita verde te miro, te miro! ¡Pero cuando no te veo, te suspiro, te suspiro! ¡Aquella domita verde te miro, te miro!